Hola, todos los días utilizamos servicios de energía que nos permiten realizar muchas actividades y que nos ayudan a construir un mejor futuro. Por ello, es muy importante que estos servicios funcionen adecuadamente. Para eso, OSINERFNIN ha creado el TUCUIRICUI, un sistema de alerta que contribuye a que los servicios de energía funcionen adecuadamente. A través de este sistema y con el valioso apoyo de los informantes de cada comunidad, podremos reportar problemas con el servicio eléctrico, los balones de gas y los vales del FICE. El proceso es muy sencillo. Solo deben comunicar al informante de su comunidad para que él pueda ingresar el reporte del problema a través del TUCUIRICUI, el cual será enviado inmediatamente a la empresa que brinda el servicio o producto. Y OSINERFNIN realizará el seguimiento para la atención del problema. Juntos lograremos un servicio energético de calidad para beneficio de nuestras familias y comunidad. OSINERFNIN. Transformamos la energía en confianza. OSINERFNIN. OSEINERFNIN. importantes los podríamos preguntar... Gracias por ver el video